Música Muchachos de mi barrio, te gustan muy mal diario Música Las ventanas de mi barrio no tienen reo Y más hasta los polletes que no se riegan Las muchachas de mi barrio no tienen navio Y les rezan todos los días San Antonio Música Los muchachos de mi barrio, te gustan muy mal diario Los muchachos de mi barrio Música Los muchachos de mi barrio, te gustan muy mal diario Los muchachos de mi barrio Música Las vecinas de mi calle hacen la entera Música Y si las quiere las toma y si no las vea Música También huele a besapotas y puchedero Música Y yo por esos olores, primo, me muero Música Los muchachos de mi barrio, te gustan muy mal diario Música Como los lagartos yo busco el suele siluito Música Música Los muchachos de mi barrio, te gustan muy mal diario Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!